El domingo pasado leímos en Lucas, Lucas capítulo 18, en aquella ocasión leímos desde el 1, en aquella ocasión leímos desde el 1 hasta el 8 En esta ocasión vamos a leer solamente el verso 8, Lucas 18, 8 Cuando lo tengan me dan un amén por favor, los que no lo tengan, si es por falta de Biblia pueden mirar a la pantalla Y si es que no tiene Biblia, pues encienda el celular como yo le digo porque yo no me voy a ir en contra de la tecnología Pero siempre, nunca dejaré de hacer hincapié, tenga su Biblia con usted, téngala, esté orgulloso Hay gente que no tiene Biblia, que anhela una Biblia en muchos lugares Y usted que tiene la oportunidad de tenerla, usted dice no yo la tengo en el celular El día que se le mojó el celular se le mojó la Biblia y se le mojó todo, se dañó todo, se apagó todo Como dicen a la gente que se apagó todo, todo, mi alma alaba a Dios Leemos esta palabra a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Su Espíritu Santo Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Voy a repetir la parte final de este versículo donde nos vamos a basar en el día de hoy Gracias Padre por la palabra que nos has dado, gracias Señor Jesús por tu presencia, gracias Espíritu Santo por tu dirección Reconozco que sin ti nada soy, que nada verdadero ni bueno puedo comunicar si tú no me guías Yo me humillo delante de ti, delante de esta congregación Señor amado y declaro que de lo que aquí se hable la gloria es tuya La honra es tuya, la alabanza es tuya Úsame Dios mío para tu gloria en el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse amados hermanos Ahí está el título de este domingo El cual fue mi intención realmente Usar este título el domingo pasado Esa era la intención de mi corazón el domingo pasado Usar esto como título Pero El Señor me dio a desarrollar el tema en base a la oración La importancia de la oración La necesidad de orar siempre ¿Por qué? Porque aunque este versículo está en un contexto de una parábola Realmente está dentro de una parábola Cuando usted y yo lo analizamos Aparenta como que no tiene Como Alguna Con penetración Con lo que se está diciendo Aparenta Si un pronto Si no lo analizamos bien Yo mismo por mucho tiempo me pregunté Pero que Después que dice que si le hará justicia Que si Que si hay que orar Que si hay que promerecer Una pregunta al final Después dice Le hará justicia pronto Dice el verso Que leímos Y entonces hace una pregunta Como que Pareciera como salirse de tono Y dice Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe en la tierra? Yo siempre les he dicho a ustedes Iglesia Que cuando yo leo este versículo Este versículo yo siento que sacude mi alma Sacude mi interior ¿Por qué razón? Quizás Es que cuando yo pienso en primer lugar ¿Quién hace la pregunta? No es cualquiera Que está haciendo esta pregunta Quien está haciendo la pregunta Es el mismo Jesús Y usted y yo debemos Recordar este pasaje Cuando Jesús Le dice a Pedro Le pregunta a Pedro Pedro ¿Me amas? ¿Qué le dice Pedro? Si maestro te amo Apacienta mis ovejas Jesús por segunda vez Vuelve a preguntarle Pedro Simón Pedro Hijo de Jonás ¿Me amas? Le dice Señor tú sabes que te amo Le contesta ahora en una forma más Le dice Tú sabes que te amo Apacienta mis corderos Le dice Jesús Pero vuelve una tercera pregunta Otra vez Al mismo hombre Quizás esa pregunta El Señor se la pudo haber hecho Hecho a Albertico A Willy A Abraham Al hermano Johnny A César A Ezequiel A algunos de ustedes Así por así decir A Cleire A José Luis Me amas Y vuelve la tercera vez Con la misma pregunta No le varía la pregunta Sabemos que la Biblia dice Que Pedro se entristeció Porque le ha preguntado Tres veces lo mismo Si pero maestro Pero te dije que si Y después te dije Tú sabes que te amo Y la palabra dice Que Pedro se entristeció Y le dijo entonces Maestro Tú sabes todas las cosas Tú no tienes necesidad De que nadie Te diga nada Pedro estaba en lo cierto Entonces maestro Vuelve y le responde Lo mismo Apacienta mis ovejas Cuida mis corderos Ese que le preguntó A Pedro tres veces Oiga bien Sígame el asunto No se me distraiga Con nada Ese que le preguntó A Pedro tres veces Que si lo amaba Y lo sabía Es el mismo Que está preguntando Aquí también Cuando venga El hijo del hombre A la tierra Encontrará fe Cuando él regrese Encontrará fe En la tierra Por eso es que a mí Esta pregunta A mí me sacude Yo digo Dios mío Pero es algo Tan tremendo No es que Jesús Está diciendo Que no va a haber fe Pero está hablando Está demostrando Que va a haber Una escasez De fe En la tierra Va a haber Escasez De fe En la tierra ¿Cómo así que la fe Va a escasear? Con tantas iglesias Pastor Con tanto internet Pastor Con tanto avance Pastor Ahora simplemente Tenemos la palabra A un clic A un botón Ahí está De una vez Gloria a Dios ¿Cómo es que va a escasear? ¿Cómo es que Jesús Hace una pregunta Como esta? Pareciera no tener sentido Para muchos Igual que cuando Jesús dijo Alguien me ha tocado Y la multitud Lo apretaba Dijeron los maestros Dijeron los discípulos Bueno ya se Verdad que el maestro Está en peligro Hay problema el maestro Porque yo lo que dijo Dije que Alguien lo ha tocado Y mira la multitud Al lado del Todo el mundo Por hablar con el hombre Todo el mundo Por acercarse Allí al maestro Y dice que Alguien te ha tocado Pero hubo un toque Muy especial Hubo un toque De fe Gloria a Dios Aquella mujer Que decía Si tan solo Si tan solo Tocare El manto El borde Del manto De Jesús Seré sana Había un toque Diferente Hay muchos Que habían Que estaban Curioseando Habían muchos Que simplemente Querían estar Cerca del hombre Porque era el hombre Del momento Era el hombre Grande Era el hombre Que daba los likes Era el hombre Que daba los views Oh yo vi a Jesús Hoy Yo andaba con Jesús Pa like Oh yo estaba con Jesús Oh Cuantas cosas Gloria a Dios Para muchos Pero otros se acercaron A Jesús Por fe Por necesidad Gloria a Dios Estamos en el tiempo De los views Estamos en el tiempo De los likes Donde la gente Presenta cosas En el internet Solamente Buscando views Solamente No buscando No buscando la gloria Del Dios Que vive y reina Y ustedes ven Que cuantas cosas Les parecen Que le pueden dar View Que le pueden Provocar dinero Gloria a Dios Esto lo ponen En internet Por eso yo le digo Tengamos cuidado Con lo que vemos En internet Por eso yo le digo Amado Todo lo que brilla No es oro Todo lo que parece No es Hay que tener cuidado No importa Que diga Iglesia del último tiempo Iglesia de santidad Iglesia de lo que sea En la puerta de afuera Gloria a Dios Lo importante Es saber Que hay adentro Gloria al Señor Porque hoy en día Mucha gente Busca nombres Iglesia de oración Iglesia del reino Iglesia de esto Iglesia de lo otro Paraíso de aquello Cuantas cosas En la vida Pero vamos a ver Que hay Adentro Vamos a ver Si está el Señor Allí Porque amados En el tiempo En que estamos viviendo Un tiempo difícil Y peligroso Nos dice el apóstol Pablo Tiempo donde muchos Se apartarán Y se han apartado Y se están apartando De la fe cada día Siguiendo sus propias Opiniones Siguiendo sus propios Deseos Haciendo sus propias Enseñanzas O doctrinas No porque yo creo Que esto es así A mí me parece Que esto es de esta manera Pero para eso Amados hermanos El Señor Nos dejó a nosotros Esta palabra Para eso Se nos dejó Esta palabra Para que sepamos Cómo caminar en Dios Entonces esta pregunta Repito Repito Amados hermanos Ya dije Debemos observar Quien hace la pregunta Es una pregunta Incluso para Reflexionar Profundamente Y lo que esta Implica No es cualquier Pregunta Amados hermanos Usted y yo No podemos tomar Esta pregunta A la ligera Ah Jesús Preguntó Que se encontrará Fe en la tierra Cuando regrese Bueno y eso que Dirán algunos Si encuentra bien Y si no encuentra bien Y que Eso tiene que ver Con usted Y conmigo Directamente Con cada uno De nosotros En particular Con nuestra fe En nuestro Dios En el que decimos Que hemos creído Y también Es una pregunta Apocalíptica Es una pregunta Para el fin De los días Para el tiempo En el que estamos Viviendo Amados hermanos Encontrará Pero cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe Encontrará fe En la tierra Digo amados Que es para nosotros Meditar bien Si nosotros mismos Estamos caminando Conforme a Dios Si cuando el esposo Venga Si cuando el esposo Regrese A la medianoche Gloria sea al Señor Y entiéndase Que cuando decimos A la medianoche Estamos hablando En un tiempo Cuando usted y yo Posiblemente No lo estemos esperando La palabra dice Que el ha de retornar A este mundo Como un ladrón Lo compara Así como un ladrón Por que razón Porque el ladrón Viene a la hora Que usted no lo espera Es por eso No es que está diciendo Que Jesús es un ladrón Gloria a Dios Señor reprenda al diablo Y cualquier Cualquier teoría Que pueda parecerse O alguien quiera usar Para decir Usted sabe como la gente Que siempre está inventando Pero vendrá A la hora Que usted no lo espera A la hora Que usted esté tomando Un permisito Del Señor Para tirar una canita al aire Como dicen muchos Un permisito al Señor Para darle una trompa a este Yo me quito el traje De cristiano Que tengo Y te enseño El hombre Que soy Si le enseña El viejo hombre Gloria a Dios Que está ahí Entonces amados Cuando nosotros Miramos esta palabra Y la comparamos Con Mateo capítulo 24 Verso Del 3 Voy a leer hasta el 10 Un poquito Hoy yo voy a leer mucho ¿Sabe por qué Yo voy a leer mucho hoy? Porque yo quiero Que tú entiendas Que esto Que Dios Me movió fuertemente Y lo puso En mi espíritu Y en mi corazón Es la palabra Lo que yo te voy a hablar Hoy no pienso Hablarte mucho yo Yo dejaré que la palabra De Dios te hable Y te diga a ti Porque la razón De esa pregunta Mateo capítulo 24 Verso 3 Dice Y estando el sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se acercaron a parte Diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo A lo cual En el 4 El Señor Lo primero Que le responde es Oiga la primera respuesta La primer señal Que el Señor Jesucristo Da sobre su venida Mirad Que nadie Os engañe Mirad Que nadie Os engañe ¿Por qué Jesús No comenzó Con otras cosas? Luego sigue Que habrá Guerra Rumores de guerra Pestilencia Etcétera Etcétera Vendrán muchos Porque vendrán muchos Oiga claro En su nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Amado Y es increíble Y es increíble La cantidad La cantidad de hombres Que han venido Después de Jesucristo Diciendo que ellos Son el Cristo No y lo más lindo Es la cantidad Déjeme ser respetuoso Con lo que lo siguen La cantidad de gente Que lo siguen Para no decir La cantidad de bobos Que lo siguen Gloria a Dios La Biblia Lo dice Vendrán muchos En mi nombre Dijo Jesucristo Y a cada rato Aparece uno por ahí Con un vestido Blanco Hablando Muchas cosas Raras Bonitas Etcétera Y usted ve El gentío Detrás de ellos Como que lo llevan Como un cordero Atrás Siguiendolo Y a muchos Engañarán Ahora bien Si seguimos leyendo Algo más adelante Dice Guerra Rumores de guerra Mirad que no os turbeis Porque oiga claro Es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Dice la palabra Habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De toda la gente Por causa De mi nombre Muchos tropezarán Y se entregarán Unos a otros Y se aborrecerán Amados A mí me da pena Cuando yo miro En el internet Hoy en día Déjenmelo ahí En ese versículo Se entregarán Los unos A los otros Por favor Déjenme ese versículo Último Que teníamos ahí Por favor Me da pena Cuando yo Por el internet Que un evangelista Agarra Y acaba Con el otro Y el otro día Ya para acá Vuelve Y le tira Una andanada Y otro evangelista Por allá hablando Y difamando Y sea que digan La verdad Que no edifican Para nada Que si este es un ladrón Que si este es un malhechor Que si este es un falso Que si este es lo otro Que arrepiéntete Que es hijo del diablo Y hasta de todo Y eso es lo que Usted ve mayormente hoy Y la gente Queriendo hacerse grande Y que ellos son Los profetas Que ellos son Otros Que ellos son los ungidos Gloria a Dios Amados Ese es el tiempo Que estamos viviendo La Biblia dice Si seguimos leyendo Más adelante Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Y entregarán A tribulación Se matarán Se aborrecerán Se entregarán Se denunciarán Unos a otros Gloria a Dios Ese es el tiempo En el que estamos viviendo ¿Usted cree que es otro Acaso? Pero sigue diciendo Y muchos falsos profetas En el 11 Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Más el que Persevere Hasta el fin Este será salvo Oiga claro Este es uno Este es uno Que comienza La carrera Con mucho Con mucho ánimo Que usted lo ve Que van corriendo Usted lo ve Que comienzan A predicar Usted lo ve Que comienzan Etcétera Etcétera Y después Al año A los dos años Usted lo ve Cabizbajo Tranquilo Y usted lo ve Que ya Llegan a la iglesia De casualidad Que ya no quieren ir Que ya no oran Que ya no ayudan Que ya no leen La palabra Porque entendieron Que llegaron a un tope Máximo Que ya saben todo Que ya saben mucho Que ya conocen todo Gloria a Dios Que ya tienen todo Amado Esto no es del que Comienza corriendo Esto no es del que Del que vale Entonces este Del que persevera Por eso fue que Jesús Encajó esta pregunta Dentro de esa parábola Porque hablaba De una mujer Que perseveró Por lo que quería Gloria a Dios Una mujer Que se mantuvo Yendo a un juez Que no le temía a Dios Ni respetaba A hombre Dice la palabra A ser humano alguno Pero esta mujer Se mantuvo Hazme justicia Hazme justicia Y dice la palabra Y no hará Dios Esto con sus escogidos Que se lo pidan Ahora hay un problema Que a nosotros Se nos olvida algo Para el Señor Un día es Como mil años Y mil años Es como un día Es como una de las vigilias De la noche Que ya pasó Dice la palabra Amados hermanos Entonces cuando estamos Clamando por algo Y no viene la respuesta Comenzamos En vez de alabar a Dios Comenzamos a quejarnos Con Dios Parece ser que Dios No sabe El propósito que tiene Parece ser que Dios Se le olvidó Que el siervo Que está en prueba O la sierva Que está en prueba O que está en algún Tipo de proceso Para Dios llevarlo A otro nivel Parece ser como que A Dios se le olvidó Y como que se está pasando En el horno Y se está quemando Y ya esa vasija No aguanta más ahí Dios sácala ¿Qué es lo que pasa? Dios sácala ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué me sucede esto a mí? Entonces queremos Tirar la toalla En ese momento Nosotros de ninguno Queremos verlo En los zapatos de Job Ninguno de nosotros Queremos verlo En los zapatos de Job Y se le habló Que Job perdió Todo cuanto tenía En un día Era el hombre más rico De su época En aquel tiempo Era Job Perdió sus bueyes Perdió sus camellos Perdió sus yuntas De bueyes Perdió sus hijos Y Dios que es tan Tremendo Ustedes saben Que nosotros decimos ¿Por qué Dios No le quitó a la mujer? Porque le dijo Maldicia a tu Dios Y muérete ¿Por qué Dios No se la quitó? Recuérdese que Dios sabe todas las cosas Esa mujer que dijo Maldicia a tu Dios Y muérete Tuvo el doble De lo que Dios Le había dado Después gloria a Dios También Ella reconoció También Lo que Job Pudo decir Cuando Job Dijo De oídas Te había oído Gloria a Dios Job 42 Verso 5 Dice la palabra De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Mas ahora Te conozco No es lo mismo Oír hablar De Dios Que conocer A Dios No es lo mismo Oír hablar Del pastor Que conocer Al pastor No es lo mismo Oír hablar De un hermano Que conocer A un hermano Porque muchas veces Te dicen Muchas barbaridades De un hermano Y cuando tú Conoces al hermano Resulta que no es así Como te habían dicho Pero tú te tragas Todas las mentiras Que te dicen Y no solamente Te las tragas Sino que muchas veces También las dispersas Más para adelante También Encontrará fe El hijo del hombre Cuando venga a la tierra Por haberse multiplicado La maldad Dice Que el amor De muchos Se enfriará La maldad Es dentro De la iglesia Que se está multiplicando No es afuera Por eso hay gente Por tu testimonio Por tu forma de ser Por tu manera De hablar Por tu ingreimiento Por tu arrogancia Por tu altivez Que dicen Yo no voy a esa iglesia Para yo ser cristiano Como ese No voy aparte mejor Por la maldad La dureza Del corazón La falta de sensibilidad La falta de humildad Pero decimos Que somos cristianos Y decimos Que vamos por el cielo Y la Biblia dice Que aquel que haga caer A uno de los pequeñitos Mejor le fuera Que se atara Una piedra De molino Decía que se usaban Para aral Esa piedra Grandísima Y que vaya A la pante Más profunda Del mar Y que tire la piedra Así Para que él También baje Así A la velocidad De la luz Sea el Señor La gloria Andamos con la apariencia Yo soy cristiano Oh si Tu pastor Quien es Santiago Yo soy de la iglesia Camino de Santidad Bueno Imagínese Imagínese mi hermano Yo no voy a mencionar A esta iglesia Yo voy a mencionar El camino de Santidad Donde estamos No de que aquí No hay de eso Como que no hay de eso Si la Biblia dice Que donde hay trigo Hay cizaña También Procure usted Ser trigo Gloria a Dios Procure usted Ser trigo Gloria a Dios No cizaña Gloria a Dios Mi alma alaba Al que vive y reina Amados hermanos Si nosotros miramos A segunda de tesalonicenses Capítulo 2 Dice la palabra En segunda de tesalonicenses Capítulo 2 Yo le dije que iba a leer mucho Hoy Ustedes ven cuando yo leo Un versículo Nada más miren Agárrese Que cuando yo leo Un solo versículo Posiblemente me voy largo Cuando yo leo mucho Digo ya está el mensaje Ahí Gloria a Dios Pero oiga claro Yo necesito leer Esta palabra Dios me la ha dado Me la ha encomendado Y se la voy a dar Al pueblo A la iglesia Del Señor A los que quieren Ir para el cielo Para que cuando Jesús Venga Nos encuentre haciendo Como Él quiere Esto no es juego Amados hermanos Gloria a Dios En el verso 2 Bueno en el 1 Como dice Con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no Os dejéis mover Fácilmente De vuestro modo De pensar Ni se turben O se conturben Por espíritu Ni por palabra Ni por carta Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Oiga claro ahora Sin que antes Venga la apostasía La apostasía Dice ahí Y que la apostasía Dirán algunos Pastor que Que es eso Con que se come eso La apostasía La apostasía Es una palabra Del griego Compuesta de dos términos Apos Y Tasis Apos Es colocarse Tasis Fuera De Salirse En otra palabra En otra palabra Es abandonar La fe En otras palabras Es Enseñar Cosas Que no son De Dios Como si Fueran De Dios Usted oye Gente con Teorías En la iglesia Usted oye Gente hablando Amados hermanos Que usan Un versículo Para Sacar Provecho Y para Sus propios Beneficios Y cuando Digo esto Entre comillas Propios beneficios Porque es más bien Para perderse Porque la iglesia Está llena De asalariados De pastores Que dicen Y que hablan Y que predican Y lo único Que buscan Es las lanas De las ovejas Lo único Que buscan Es el dinero Gloria a Dios Y te dicen La Biblia dice Date y se os dará Y eso es verdad Gloria a Dios Siembra Y va de cosechar Parece que tienen Un conuco En la iglesia Gloria a Dios Yo no sé Que es lo que es Una parcela Una finca Lo que tienen Gloria a Dios Amado Esto es bíblico Que tú des En cuanto a la ofrenda Que tú des Conforme a Dios Ponga en tu corazón Pero no que se pare Un hombre Aquí en este altar A decirte a ti Que si tú no das Que Dios Que Dios No te va a dar Que tú tienes Que sembrar Y que siembra Con abundancia Porque el que siembra Con abundancia Va a cosechar Abundantemente Eso si es palabra De Dios Pero con otra Connotación Entonces usted ve Que esos predicadores De la prosperidad Como se llaman Hoy en día Usted los ve Que no andan Ya en carro No En aviones En aviones Que andan Porque todo el que trabaja Tiene derecho Amados hermanos La Biblia dice El que Trabaja del altar Coma del altar Pero hoy no comen Del altar Hoy viven del altar Una cosa es comer Y otra cosa es vivir De ello En la opulencia Y miren como Dios Me ha prosperado Miren lo que Dios Me ha dado Miren la mansión Que tengo Y el pueblo sufriendo Sigan sembrando Que Dios es fiel Gloria a Dios Sigan sembrando Siga dando Y no se preocupe Sigan honrando Al ángel de la casa Y no se preocupe Que Dios lo va a honrar A usted Gloria a Dios Con la de ellos Por dentro Pero Dios lo conoce Dios lo conoce Aunque digan Lo que digan Aunque hagan Lo que hagan A Dios Nadie lo engaña Gloria a Dios Y Dios conoce La intención Del corazón Dios conoce La intención Del corazón Con la que ese hombre Te está diciendo Esas cosas Por eso tenemos Que pedirle a Dios Discernimiento De espíritu Por eso dice La palabra Amados hermanos Que escudriñemos Los espíritus Para que sepamos Si lo que nos están Hablando Viene dirigido Por Dios O viene dirigido Por la avaricia Del hombre Del hombre Porque usted Oye tanta gente Decepcionado Yo tenía una casita Y la perdí Porque había una siembra En la iglesia Y se la sembré A fulano Y él se fue Con mi casa Y yo me quedé Sin nada Él cosechó Los frutos Y usted oye Gente que Si lo último Que sería Como la viuda Porque me dijeron Que Dios Me iba a bendecir Y que Dios Me iba a dar Porque hay muchos Que lo hacen Solamente cuando Le dicen Que hay una promesa De parte de Dios Hay otra gente Que no le sale Del corazón Pero dicen Siempre en este día Que hay una unción De multiplicación En esta casa Hay una unción De multiplicación Dios te va a multiplicar Dios te va a dar Dios te va a devolver Diez veces más Una unción Es rara Que hay ahora Amados hermanos En este tiempo En que estamos viviendo Oiga Y lo grande Que usted oye Con frecuencia Eso Y lo grande Es que mire Esa gente Dice muchas veces Vengan Los que son De a mil Vengan por esta fila Los que son De a quinientos Vengan por esta fila Los de cincuenta Y los de diez Se quedan para el final Eso déjalo allá Después que pasen Los de a mil Por aquí Mire Es un descaro Es un descaro Abierto Lo que hay En el pueblo De Dios La Biblia dice Dice el apóstol Pedro Oiga ahí lo que dice El apóstol Pedro En el capítulo 2 Verso 2 Por ahí 3 Dice Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Por avaricia Harán mercadería Predicando cosas Que no son de Dios Y avalándose De la Biblia Y está en la palabra Amados hermanos De conforme A como Dios Le ponga En su corazón Si el Espíritu Le dice De esta cantidad De la gloria a Dios Si el Espíritu Usted siente De parte de Dios Pero no se deje Manipular de nadie Desde ningún púlpito Gloria a Dios El púlpito Es para aplicar Palabra de Dios Gloria a Dios No es para andar pidiendo Dios no tiene necesidad Dios es el dueño Del oro y de la plata Gloria a Dios Dios es el dueño De todo Y si necesita algo Ni te lo va a pedir a ti Ni se lo va a pedir A Santiago Abreu Tampoco Porque Jehová Es dueño de todo Gloria a Dios Y el se goza El si se goza Con el dador alegre Ciertamente Pero no con la manipulación Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Es lo que está diciendo La palabra Amados La apostasía es Amados hermanos Es predicar Y enseñar Todas esas cosas Usando la Biblia Usando la misma Biblia Para engañar A la gente Por eso es que la Biblia Nos dice Que tenemos que llenarnos Del conocimiento De la palabra de Dios Para que sepan Cuando alguien Habla de parte de Dios Dirigido por Dios Ninguno que anda Dirigido por Dios Anda pidiendo Anda rogando Anda mendigando Gloria a Dios Mi Dios no anda Mendigando Mi Dios no es Ninguna prostituta Gloria a Dios No es un Méndigo Gloria a Dios Para andar pidiendo Nosotros sabemos Que todas las cosas Se mueven con dinero Nosotros sabemos Que aquí se paga luz Y el pastor No puede pagarla Nosotros sabemos Que aquí se paga El gas Cuando llega el frío Para mantenernos cómodos El pastor No puede pagarlo solo Gloria a Dios Pero entre todos Los pagamos Con las ofrendas Y con los diezmos Y si se administra Bien Si se administra Con integridad El dinero Da y sobra Gloria a Dios Dios lo ha mostrado En esta casa Lo ha mostrado Dios en esta casa Gloria a Dios Bendito sea Dios Esta es la prueba Esta es la prueba De donde venimos Donde estamos A donde vamos Esa es la prueba Gloria a Dios Que su pastor Sale Su pastor Trabaja Que su pastor Se va de vacaciones Su pastor Trabaja Gloria a Dios Digo Porque como una vez Dijeron por ahí Que el pastor Andaba el mundo entero Con el dinero De la iglesia Ay 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 si hubiera sido así A la hora que ese banco Pidió Las pruebas Los libros De aquí Para ver Como se gastaba Ese dinero Para ver Que entraba Y como salía Donde iban a encontrar eso Con que se iban a justificar Todos esos viajes del pastor Que va aquí Que va allí Que va allí Que va allí De vacaciones Y ataron Con otras partes Como se iba a justificar Eso delante del banco Usted cree que el banco Iba a facilitar el dinero Un préstamo De la magnitud Que lo hicieron Para comprar este templo Y que Dios mismo Suplió Más de la mayoría Gloria a Dios Para poner como Down payment En esta casa Eso es cuando hay temor De Dios Dios bendice su casa Es su casa Y Dios tiene compromiso Con los que le honran Dice la palabra Gloria a Dios Libre me Jehová Dios De tocar De tocar Un centavo Gloria a Dios Yo he encontrado ofrenda Aquí he venido Y he encontrado ofrenda Una ofrenda Gloria a Dios Parón tenga ¿Sabes esa ofrenda? Ahí se quedó esa ofrenda Gloria a Dios Es que libre me Dios De tocar lo que no es mío Porque por cualquier cosita Hay mucha gente Que vende su salvación Por un plato de lenteja Por cualquier disparate Por cualquier basura Nadie me está viendo Nadie sabe En una ocasión Se montó un señor En un autobús Un pastor Se montó en un autobús Público Cuando le paga Al chofer Y le devuelven Para atrás El pastor Observa Que le han devuelto Como 25 centavos De más Pero estamos hablando De los años 60 Por ahí O sea que son un dineral Que le habían devuelto De más Le susurra el diablo De una vez por un oído Y le dice Esta compañía es millonaria 25 centavos Eso no se va a notar Ni nadie se va a dar cuenta Porque te lo dieron En tus manos Él pensó Pero el señor Le habló Por el otro lado Y le dice Deberías devolverlo No importa Que sean millonarios No importa Quienes sean El hombre Cuando se va a bajar Le dice al chofer Chofer Usted me devolvió 25 centavos De más Aquí se los devuelvo Le dice al chofer Que bueno Porque hacía tiempo Que estaba buscando Una iglesia Donde congregarme Yo había escuchado Decir que usted Era pastor Ya sé Que puedo congregarme En su iglesia Él se lo devolvió A propósito De más Yo estaba buscando Una iglesia Donde congregarme Muchas veces Tu actitud Tu testimonio O trae una vida A la iglesia O también Echa una vida Fuera también Gloria a Dios De la iglesia A veces lo vemos Pequeño Sin embargo La Biblia dice Casarnos las zorras Pequeñas Gloria a Dios Porque una zorra Pequeña Echa a perder Un ganado Gloria a Dios Una acción Que te parezca pequeña Una mentira Que te parezca pequeña Una mentira Que te parezca piadosa Una mentira Que te parezca blanca Echa a perder La una vida Gloria a Dios Un alma Con la cual Dios Quiere estar tratando Muchas veces La apostasía Amado Un tiempo De una apostasía Terrible Donde usted Oye toda clase De cosas Que no son bíblicas Pero que usan La Biblia Para apoyarla Cuando en el capítulo Dos de Timoteo En el verso tres Capítulo dos Segunda de Timoteo Perdón Capítulo tres Oiga lo que dice La palabra Verso tres Verso uno Dice También le dice Pablo a Timoteo Oiga esto También debe saber esto Que los postreros días Vendrán tiempos Peligrosos Porque habrán Hombres Oiga claro Amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blafemos Desobedientes A los padres Ingratos Los desobedientes A los padres Lo que tienen papá Aquí que Cuando papá y mamá Le hablan No le hacen caso Gloria a Dios Más vale que le hagan caso Gloria a Dios Lo que se creen Que ya son Muy grandecitos Muy hombrecitos Muy mujercita Para contestarle a papá y mamá Para atrás Como si fueran nada O como si fueran nadie Porque yo estoy en el tiempo De la tecnología Yo sé algo que tú no sabías Pero cuando tú naciste Cuando tú ibas Ya ellos venían Gloria a Dios Honra a tu padre Y a tu madre Jovencito No te equivoques Que aquel te diga Llámale al 911 Hazle esto Hazle aquello Hazle lo otro A papá y a mamá Hay que respetarlo En todo tiempo Gloria a Dios Gózate si los tienes Gloria a Dios Gózate si los tienes Y honralo Para que Dios te bendiga Y te alargue los días Que tu Jehová Tu Dios te da Sobre la tierra Esto no es cuento Esto es promesa de Dios Usted lo toma Usted lo deja Dice Traidores Aborrecedores De lo bueno Crueles Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia de piedad De piedad Pero negarán La eficacia de ella A estos evita Oiga que Por qué Porque de estos Son los que se meten En las casas Y llevan cautiva A las mujercillas Cargadas de pecado Arrastradas por diversas Concupiscencias Estos siempre están Estas siempre están Aprendiendo Y nunca pueden aprender Ni llegar al conocimiento De la verdad Y de la manera Que janes Y hambres Resistieron a Moisés Así Así también Estos Resisten a la verdad Hombres corruptos De entendimiento Oiga claro Reprobos En cuanto a la fe Reprobos Reprobos En cuanto a la fe Gente que no tienen fe Gente que anda Con una Biblia en la mano Gente que se titulan Pastores Gente que se titulan Evangelistas Gente que se titulan Profetas Gente que se titulan Maestro Gloria a Dios Y que quieren Aplicarle conocimiento Y torcer la palabra Para que usted siga Lo que ellos quieren Que usted siga Gloria a Dios Pero el que ama a Dios Le da palabra de Dios Aunque le duela La palabra de Dios Porque la palabra de Dios Sana La palabra de Dios Limpia La palabra de Dios Liberta Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Gloria a Dios Y para eso estamos En esta casa Gloria a Dios Para darte palabra de Dios No estamos Para jugar Porque yo sé Quien me llamó Y si te pierdes Tú Porque yo no te doy La palabra Yo soy el primero Que voy a dar cuenta Al cielo Si leemos en Segunda de Pedro Le dije que hoy Va a estar leyendo Palabras Porque es Biblia Lo que quiero leer En el día de hoy Segunda de Pedro Capítulo 2 Segunda de Pedro En el capítulo 2 Dice En el 2 Pero hubo también Dice el apóstol Pedro Hubo también Falsos profetas En el pueblo Como habrá Entre vosotros Entre ustedes Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismo Destrucción repentina Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Oiga ahora A lo que dije ahorita En el 3 ahora Y por avaricia Harán De vosotros Y por avaricia Con palabra fingida De vosotros Con palabra fingida Por avaricia Harán mercadería Usted sabe Los mercaderes Que hay metidos Entre la iglesia Usted sabe Los falsos profetas Que hay metidos En el pueblo de Dios En que vivimos En el día de hoy Usted sabe La gente Que busca Supuestamente Que busca Todas las clases De estrategias Para llenar las iglesias Porque como la Biblia dice Fórzalos Para que entren En tu casa Y Pablo Como él decía Yo me hice romano A los romanos Me hice judío A los judíos Pero han malinterpretado Esta palabra Gloria a Dios Y hoy en día Se han hecho mundanos Para con los mundanos Gloria a Dios Muchísimos líderes De iglesia Supuestamente Para atraer A la gente A la iglesia La gente Se trae con oración Se trae con ayuno Se trae con el Espíritu Santo De Dios No es yo Haciendo lo que ellos hacen Para que se sientan bien Gloria a Dios Es haciendo lo que la Biblia dice Que la gente Viene a la convicción De pecado Gloria a Dios Y por avaricio Hará de vosotros Mercadería Un objeto de venta Algo que yo puedo vender Que yo puedo canjear Que yo puedo moverlo Para donde yo quiera Como yo quiera Esa gente Son pastores Que no dan cuenta Que son bastuta Y constitución En las iglesias Que no dan cuenta De nada Que ellos son Y solamente ellos Y lo que ellos hacen Se dice Y ten cuidado Con el ungido de Jehová No toques El ungido de Jehová Ten cuidado Esa es la manipulación Para muchos Tener a muchos sujetos A los pies Gloria a Dios Pero usted y yo Que somos hombres de Dios Y que queremos ir para el cielo Busquemos la dirección Del Espíritu Santo Busquemos en oración Yo no le digo a usted Salga corriendo Váyase Pero yo si le digo una cosa Clámele al Dios Órele al Dios En todo tiempo Porque Él responde Su palabra dice Y nos enseña Él dirige Gloria a Dios Él guía con paz Gloria a Dios A mí no me interesa Ser un pastor popular Gloria a Dios Demasiados pastores populares Ya hay por ahí Gloria a Dios A mí me interesa ser Uno que clame De una voz que clama En el desierto Uno que predique La palabra del cielo Uno que confronte El pecado Gloria a Dios Porque a esto Me ha llamado Dios Jesús no fue popular Gloria a Dios Lo último que gritaron Fue crucifícale Mira lo popular que era Que lo último que gritaron Fue crucifícale Ese pastorcito A mí no me gusta Ese pastorcito Habla demasiado Ese pastorcito Habla palabras de Dios Gloria a Dios No hablo para que te guste Hablo para que vaya Para el cielo Gloria a Dios Dice Y muchos seguirán Sus desoluciones Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Hermanos Ustedes están todos bien Esta es una iglesia Bendecida Esta es una iglesia Prosperada Mira mis hermanos Tienen esto Tienen lo otro Y rompen a basarse En cuantas cosas Materiales se refiere Se olvidan Amados hermanos Que el Señor Dijo que hiciéramos Tesoro en el reino De los cielos Comienzan a medir Su grandeza Comienzan a medir Su poder Comienzan a medir Sus bendiciones Por las cosas Que perecen Con las cosas Que se quedan En este mundo Entonces Amados hermanos Dice la palabra Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que Déjenme ver Déjenme el 4 Estoy en Segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 4 Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándolos ¿A dónde Dice la palabra? Porque hay gente Que dicen que El infierno No existe Yo he oído gente Dice cristiano Pero el infierno No existe Y que Dios Ese Si Dios Es Dios De amor Te va a mandar Al infierno Es que Dios No manda a nadie Al infierno Usted se va Directo al infierno Por desobedecer Esta palabra Por desobedecer Esta palabra Usted se va Al infierno Usted mismo Directico Se va Gloria a Dios Dios no lo mandó Usted se fue Porque no le hizo Caso a la palabra De Dios Y dice Que arrojándolo Al infierno Lo entregó A prisiones De oscuridad Para ser Reservados Al juicio Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero De justicia Con otras siete Personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos De los impíos Gloria a Dios Y condenó Por destrucción Las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Reduciendo Las cenizas Y poniéndolas Como ejemplo Para los que habían De vivir Impíamente Lo que Dios Hizo en Sodoma Y Gomorra Fue para los que quieren Vivir impíamente Para los que quieren Vivir como les da La voluntad Para los que quieren Imponer Sus leyes Y sus reglas A como dé lugar Gloria a Dios No somos nosotros El juicio viene De parte del cielo Nosotros oramos Para que Dios Tenga misericordia De ellos Gloria a Dios Nosotros nos ven Como los enemigos ¿Ustedes se han fijado En eso? De los musulmanes No hablan Y en el musulmanismo El que practica Esas cosas Lo matan Busque Si usted no lo sabía Lo ahorcan A esa gente Eso es En la En la En la regla De los musulmanes Sin embargo Nosotros que oramos Para que Dios Tenga misericordia Somos los enemigos Nosotros somos los malos Usted ve que contra Mahoma No se atreven Casi a hacer un chiste Contra Mahoma No porque esa gente No entran a tiro Gloria a Dios Pero sin embargo A la iglesia que ora Contra esa Pintan a Jesucristo El pobre Como un homosexual Los pintan Que fulano Estaba recortado De su pecho Así como medio raro Y dicen de todo De Jesucristo Hasta película Han firmado Amados hermanos Que Dios Tenga misericordia De este mundo Pero la palabra dice Que esto había de acontecer Que a los malos Llamarían bueno Y a los buenos Llamarían malo Entonces amados Esto que estamos viviendo Es cumplimiento profético De la palabra Amados No se sorprenda Por lo que usted está mirando Usted y yo Tenemos que mantener Nuestros ojos Firmen en Jesucristo Gloria a Dios Ni siquiera en el pastor Gloria a Dios Es en Jesucristo Es que tenemos Mantener la vista La mirada La iglesia está plagada La iglesia está llena El apóstol Pablo Mismo dijo En Hechos 20 29 Oiga lo que dijo Pablo En Hechos 20 29 Que después de mi partida Decía Pablo Entrarán lobos Incubiertamente Que no perdonarán Al rebaño Oiga lo que decía Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros Lobos Rapaces Que no perdonarán Al rebaño Amados hermanos Esto que yo le estoy hablando Esto que yo le estoy diciendo Es para que usted Mantenga su mirada En Jesucristo Gloria a Dios Es para que cuando usted Vea que por allí Se haga un desorden Es para que cuando usted Vea que por allí Un pastor hizo Para que cuando usted Vea que un evangelista hizo Que un profeta hizo Que un misionero hizo Que un querubín Bueno todavía Esos títulos no llegan Pero profetas Que apóstoles Que hicieron Que etc Gloria a Dios Es para que mantenga La mirada en Jesucristo Gloria a Dios Porque esas son las cosas Que el diablo mismo Está usando Para desviar a mucha gente De la iglesia Sacarlo del camino de Dios Entonces nos encontramos raro Cuando esto pasa Pero la Biblia Jesús hizo una pregunta Encontrará fe en la tierra Cuando venga El Hijo del Hombre Encontrará fe en la tierra Amado Las iglesias andan Mangas por hombros Andan como le da la voluntad Muchas Muchas andan Sin palabra Sin visión Gloria a Dios Y si un ciego te guía Gloria a Dios Te vas al pozo Junto con el ciego Te guía también Si hay un hombre Que no se para Sobre la brecha A leer esta palabra A digerir esta palabra A amar esta palabra Y a dar esta palabra Gloria a Dios El pueblo sin visión Se descarrila Se desenfrena Pueblo sin palabra Se muere Gloria a Dios Entonces amados hermanos La palabra es clara Amado Todo esto que usted está viendo Todo esto que usted está oyendo Es cumplimiento de la palabra Amados hermanos Voy a leer Para avanzar rápido Mateo 7.15 Para avanzar Me volé otro Dijo el mismo Señor Dijo el mismo Señor allí Guardado de quien Dijo el Señor Pero es el Señor Que lo está diciendo Guardado de los falsos Profetas Que vienen a vosotros Con vestiduras de oveja Pero por dentro Son lobos rapaces Por eso que Jesús Nunca dijo Por los dones Los conoceréis Sino por su fruto Los conoceréis Porque hay mucha gente Que se han metido En oración con Dios Hay mucha gente Que Dios lo ha usado Hay mucha gente Que anda esperando En el don por ahí Pero que está fuera Que está haciendo Lo que le da la voluntad Y sacando provecho Del don Gloria a Dios Y cobrando Por los dones Que Dios ha dado Si no me das tanto No predico en tu iglesia Y por tanto Y los milagros Son a tanto también Lo tienen todos Fríamente calculados Como el chapulín colorado Lo tienen Gloria a Dios Han perdido El temor de Dios Gente que comenzó bien Gente que estaba bien Gente que iba bien Gloria a Dios Se han desviado Detrás del evangelio De la famosa prosperidad Que el diablo Le metió a mucho Gloria a Dios Porque antes Dios le dijo El Señor le dijo a Job Quítate Quítale todo lo que tienes Y tú verás Cómo te maldices Quítale lo que tienes Y tú verás Cómo te maldices Pero al ver el diablo Que no se dio esa Ahora el diablo Le dice al Señor Dales Dales mucho Y tú verás Cómo te dejan Y te abandonan Hay gente Que desde que alcanza Cierto nivel Que desde que logra algo Se crece algo Realmente Gloria a Dios Y se le olvida Que esto que tenemos En esta tierra He prestado Es momentáneo Es momentáneo Nada trajimos Y nada nos llevamos De este mundo Gloria a Dios Iglesia vamos a crear Conciencia Es bueno vivir cómodo Es bueno tener un buen vehículo Es bueno tener una buena casa Pero recuerda Que no te lo lleva Gloria a Dios Dale gracia Y dale gloria Al Dios que te lo dio Gloria a Dios Bendito ser Señor Aquí no es Pedro Aquí no es Juan Aquí no es Pablo Aquí es el mismo Jesús Una vez que nos dice Que nos guardemos De los falsos profetas Que vienen como Corderitos Vienen con su biblia En las manos Gloria a Dios El ministro Vienen bien ensacados Y usted Gloria a Dios Que le gusta honrar A los que vienen Super bien vestidos Usted dice Hermano Siéntese aquí a mi lado Venga Llega un por diosero Se siente un ángel Allá atrás Pero como llegó Vestido como un por diosero Déjamelo allá atrás A ese ni la cámara Se la pase cerca Gloria a Dios Para que vean Que esta iglesia Esta es una iglesia De la high Esta es una iglesia De alta alcurnia Esta es una iglesia De gente nice De gente con glamour Gloria a Dios Pero es glamour Puede tener todo lo nice Puede tener toda la comodidad Pero falta la presencia De Dios Puede tener lo que tenga Gloria a Dios Pero nada hay Que se compare A la presencia De Dios Y muchas veces Lo cantamos Pero yo no sé Si lo creemos No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies ¿Cuánto nos postramos? ¿Cuánto nos arrodillamos? ¿Cuánto nos humillamos Delante del Dios Que hizo los cielos Y la tierra? ¿Cuánto le damos La gloria Y la pleitesía A su nombre? Dice la palabra Que no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos No importa Que bonito predique No importa Cuántos muertos Levanten No importa Cuántas lenguas Hable Gloria a Dios Y los dones Son buenos Porque son de parte De Dios Pero el fruto Del Espíritu Santo Contra tales cosas No hay ley Dice la palabra Gloria a Dios No importa Cuánta Biblia Conozcamos No importa Que me la sepa De cabo a rabo Como decimos De principio Al final Gloria a Dios Si no soy Hacedor de la palabra ¿De qué me vale? Me voló un versículo Pero yo dije Que yo iba a entregar Lo que Dios Me había dado Primera de Timoteo Capítulo 4 Gloria a Dios Primera de Timoteo 4 Verso 1 No se canse No se canse Que tú es palabra de Dios Recibala Gócese Gloria a Dios Alégrese Gloria a Dios Dice Pero el Espíritu El Espíritu Santo Con E mayúscula El Espíritu dice Claramente Que en los postreros Tiempos Algunos apostatarán De la fe Se apartarán De la fe En otras palabras Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonio Primera de Timoteo 4 Gloria a Dios 1 Escuchando Espíritu A espíritu Engañadores Oiga Y a doctrinas De demonio Usted no sabe Las cosas Que la gente Inventa Por ahí Por eso Hay que conocer La palabra Porque hay gente Que anda por ahí Diciendo Enseñando 80 mil cosas Que no son De Dios Y si usted No conoce La palabra De Dios Usted Va a ser Uno De los Engañados Usted Va a ser Uno De los Apóstatas Usted Va a ser Uno De los Que se Va a apartar De la fe Por estarle Creyendo A todo Viento De doctrina Y a todas Las cosas Que andan Por ahí No Que ese Hombre Tiene Tantos Títulos Que ese Hombre Habla Hebreo Que ese Hombre Habla Griego Que ese Hombre Habla Arameo Gloria a Dios Pero no Habla El idioma Del cielo Puede Saber Todo lo Que sepa Y si No hay Conexión Con el Cielo Que importa Cuanto Sepa Gloria a Dios Eso es como Dice la Palabra Si yo Tuviese Toda La fe Que traslade Los montes A la mar Si yo Tuviese Todo El Entendimiento Si yo Tuviese Todo El Conocimiento De tal Manera Que Entendiese Todos Los Misterios Pero si No Tengo Amor De que Me vale De que Me sirve Gloria a Dios Para que Me sirve Para nada Me sirve Para finalizar Dice la Palabra En Hebreos Capítulo 12 Algo Que ya Mencioné Ahorita Por tanto Voy a leer El 1 Y el 2 De Hebreos 12 Por tanto Nosotros También Teniendo En derredor Nuestro Tan grande Nube De testigos Gente Que no Está Mirando ¿Usted Sabe Por qué Que la Gente No Mira A Nosotros Es Porque La Luz Resplandece En Las Tinieblas Si Fuera Un Mundano Igual Que Ellos Les Celebran Su Chiste Y Todo Está Bien Pero Que Salte El Pastor Con Un Chiste colorado Era medio Rosadito Pastor Y Que Paso Pastor Oye Usted No Dice Pastor Dios Va a Parecer Un Diablo Que Te Va A Dice Así Dios Va a Enviar Uno Que Te Va a Corregir Inmediatamente Que Te Lo Lo Son De Dios Dice La Palabra Sigo Leyendo Teniendo Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Los Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Podríamos Dejarlo Ahí Pero El Cual Por El Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando El Oprobio ¿Usted Sabe Lo Que Es El Oprobio La Vergüenza O sea En Otra Palabra Menospreció La Vergüenza En Otra Palabra No Le Importó La Vergüenza De Ser Puesto En Una Cruz En La Cruz Se Ponía Los Criminales Los Ladrones Se Ponía La Peor Gente Pero A Él Sido Puesto Delante De Él Y Se Sentó A La Diestra De Dios Padre Gloria a Dios A Seguir Intercediendo Por Aquello Que Somos Débiles Pero Que Tenemos Deseo De Agradarlo Yo No sé Si Tú Tienes Deseo De Agradarlo Yo No sé Si Tú Quiero honrarlo Verdaderamente Por eso Usted Me Yo Vine A Darte La Gloria Gloria a Dios A Eso He Venido A Tu Casa No He Venido A Un Servicio Más No He Venido Sencillamente Para Congenar Congeniar Con Los Hermanos No He Venido Simplemente Para Esto Yo He Venido Adorarte Señor Gracias Por Esa Oportunidad Preciosa Que Me Has Dado Mucha Gente Viene A Iglesia A Cumplir Un Programa Hoy es Domingo Vamos Para La Iglesia Ay Mañana Es Domingo Tengo Que Levantarme Temprano Dios Mío Que Pesar El Salmista David Decía Yo Me Gocé Con Los Que Me Decían A La Casa De Jehová Iremos Para Alabar Su Nombre Para Bendecir Su Nombre Aleluya Gózate Alégrate Regocíjate Gloria a Dios Cuando Venga El Día De Oración Cuando Venga El Día Del Estudio Bíblico Vamos A La Casa A ver Señor Gloria a Dios No Yo estoy Muy Cansado Yo voy Otro Día Gloria a Dios No Queremos Sacrificar La Carne Y el Señor Dijo En Romanos Capítulo 12 Verso 1 Dice Ruego Hermano Que Presente Vuestro Cuerpo En Sacrificio Vivo Santo Y Agradable A Dios El Cuatro Vuestro Culto Racional Os Ruego Hermano Decir Apóstol Pablo Por Las Misericordias De Dios Que Que Presente Vuestros Cuerpos En Que Mírelo Ahí En Sacrificio Vivo No Pero Hoy Me Sobró Tiempo Yo No Hoy Estoy Cansado No 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 Jesucristo Menospreció El Oprobio La Vergüenza La Ignominia Por Ti Por Mi Pero Hoy Hombre Encontrará Fe En La Tierra Estaremos Tú Y Yo En Fe Estaremos Haciendo Lo Que El Señor Quiere Estaremos Haciendo Como El Señor Quiere Estamos Dispuestos Si no Estamos Dispuestos Es momento De Enderezar De Levantar Las Manos Caídas De Enderezar Las Rodillas Paralizadas Gloria a Dios Es Tiempo De Ponernos A Cuenta Con Nuestro Dios La Venida Del Señor Está La Puerta Gloria Al Señor La Gente Se Está Apartando La Gente Está Viviendo Como Quiera Y Nosotros ¿Qué Estamos Haciendo? Padre Eterno Tu Palabra He Dado Como Tú Me Has Dado Te Doy Gracias Por Hacerme Portavoz De Ella Hame No Solamente Un Portavoz De Tu Palabra Sino Un Hacedor De Tu Palabra Y Que Este Pueblo Pueda Recibir Tu Palabra Pon Corazones Receptibles Sencillos Sinceros Humildes Con Amén No sé Cómo Está Tu Condición Delante Del Señor Pero Una Cosa Si Yo Sé Y Es Que La Palabra Del Señor No Vuelve A Dios Vacía Una Cosa Yo Sé Que La Palabra De Dios No Viene Fortuitamente O Por Casualidad Cuando Se Busca La Dirección Del Espíritu Santo La Palabra De Dios Viene Porque El Pueblo La Necesita Porque Hay Gente Dentro Del Pueblo Que Necesitan Esa Palabra Gente Que Están Descuidados Muchas Veces Gente Que Apenas Ahora Si Acaso Ora Que No Lee La Palabra Que No Se Sienta Meditar En La Palabra De Dios En Su Casa Para Nada Gente Que Hemos Perdido La Fe Dentro De La Iglesia Gente Que Hemos Apostatado Que No Hemos Apartado De La Fe Dentro De La Iglesia Pero Dios Te Ama Y Por Eso Ha Mandado Esta Palabra En El Día De Hoy El Señor Te Ama Y Por Eso Ha Dado Esta Palabra En El Día De Hoy Puede Sonar Fuerte Puede Ser Fuerte Pero Más Fuerte Va Ser Que Yo Me Pierda Por No Dar Lo Que Dios Me De A Mi Y Que Te Pierda Tú También Por No Atrele El Caso Esta Palabra Hay Alguien Más Que Venga Al Altar Y Diga Yo Necesito Oración Pastor Hay Alguien Más Que Quiere Acompañar A Ese Joven Dios Está Obrando Dios Va A Seguir Obrando Pero Tu Corazón Tiene Que Estar Resetible Y Entender En Que Posición Estás Espiritualmente Cómo Andas Espiritualmente Cómo Estamos Viviendo Espiritualmente Dios Bendiga Esa Joven Dios Bendiga Las Vidas Que Vienen Al Altar Dios Bendiga A quien Dios Le ha Dado Entendimiento Dios Tiene Misericordia De quien Él Quiera Tener Misericordia Regocíjate Alégrate Si Has Sentido El Toca Del Señor Si Siente Que Esta Palabra Es para Ti No La Desperdicie No La Desprecie Porque Dios Es Dios De Misericordia Eres Lento Para La Ira Él Es Grande En Misericordia Pero El Lento Un Día Llega Eres Lento Para La Ira Pero El Lento Llega Un Día También No Deje Que La Ira De Dios Baje Sobre Tu Vida En Particular La Biblia Dice Que Usted Y Hemos Ira Pero Dice Si Desechamos El Mensaje Que Dios Envía A Nuestra Vida Particular Mente Después No Me Diga Que No Sabía Gloria a Dios Si Mientras Los Hermanos Cantan Usted Siente Pasar Al Altar Pase T T T T T T T